La verdad que estoy muy bien, estoy avanzando muy bien, muy tranquilo. El lunes arranqué con ejercicios un poco más intensos a los que venía haciendo. La verdad que más de lo que esperaba, más de lo que esperaba con la ayuda de los pinesiólogos y los médicos que me van guiando mucho, estoy haciendo más de lo que esperaba sinceramente. Hoy me pude meter un poquito en el campo de juego antes de que arranquen los chicos. Bueno, hacer un poco de juego con los pies, empezar a tener contacto con la pelota para que después cuando tenga que volver no me cueste tanto. También estoy realizando muchos ejercicios físicos en el gimnasio, tanto de resistencia como de fuerza para volver a recuperar la masa muscular y volver a establecerme en un peso que sea un poco más adecuado. He perdido bastante con esto por ahí de la dieta que estoy llevando a cabo y la pérdida de masa muscular. El peso ha disminuido considerablemente, pero bueno, es cuestión del tiempo para volver a recuperar. Desde que me operé me dijeron 45 días inamovibles. Incluso a los 15 días de la operación tuve una consulta con el médico que me había operado y siguió firme con los 45 días. Más allá de que yo le pregunté y le tiré algo para que me acorte un poquito, me dijo que por ahora los 45 días son inamovibles para que pueda sellar bien las dos fracturas y no tengo inconvenientes al volver. Me estarían quedando alrededor de 20, 22 días para recién poder tener contacto real con la pelota y hacer ejercicios más reales y más de juego. Pero bueno, tengo que estar tranquilo. Quizá la recuperación es acorte, quizá no. Eso es cuestión de esperar a que el tiempo vaya transcurriendo y como te dije recién, poder estar con tranquilidad para guardar el tiempo que sea necesario. Uno cuando por ahí arranca a jugar no quiere dejar de jugar nunca, no quiere dejar el lugar nunca. Lamentablemente, por una desgracia en el juego, tuve que dejar el lugar y lo que más me duele por ahí es no poder aportar nada desde adentro. Uno cuando tiene la posibilidad de estar jugando, quizás tiene la posibilidad también de aportar algo o de hacer algo para revertir el momento. Desde afuera eso se sufre mucho y yo lo estoy sufriendo bastante. Han surgido rumores que me vinculan a una posible convocatoria para viajar arriba a los Juegos Olímpicos. Sinceramente con el Tata no he hablado todavía, no he tenido charlas ni con él ni con su cuerpo técnico. Esta lesión por ahí lo que modifica es el no poder mostrarme en competencia. Pero yo tengo que estar tranquilo. Primero tengo que pensar en recuperarme de la mejor manera. volver a ponerme a disposición del técnico, de mis compañeros, del equipo, para si me toca volver a jugar. Y después pensar si puede llegar la convocatoria o no. Como te decía recién, tengo que recuperarme bien. Para que si se llega a dar esa posible convocatoria, estar al máximo física y psicológicamente. Sabía que estaba roto. O sea, cuando pude retomar una conciencia total, sentía que estaba roto, pero no, nada de eso. Incluso hablando con los médicos por ahí, llegamos a la conclusión de lo que me pasó. Más allá de que fue negativo, dentro de todo fue lo más positivo que me podría haber pasado. Porque quizás si me agarra más los huesos más de la cara o me agarra más el cráneo, estamos hablando de otra cosa. Entonces, dentro de todo lo negativo, lo que no se puede rescatar es que es una lesión mucho más fácil de tratar. Siento algunos temores por ahí, cuando se me aproximan a saludar o algo por el estilo, que es normal. Me pregunté si era cosa mía o era normal y no, me dijeron que es muy normal porque sufriste un golpe o un traumatismo muy fuerte. Y tratamos de mantenernos en contacto siempre. Todos los que formamos parte del cuerpo de arqueros, digamos, tanto nuestro profesor como los tres chicos que están ahora, que son Seba, Lucho y Nico Temperini. Tratamos de mantenernos en contacto, de hablar, de charlar las distintas situaciones que se van dando en el partido. Y tratamos de apoyarnos. La verdad que por ahí no es un buen momento en el equipo. Entonces sabemos que podemos llegar a recibir algún tipo de crítica. Entonces, ahí tenemos que estar los compañeros para apoyar, para aguantar. Y sin lugar a dudas, como decís, trato de mantenerme en contacto con Seba, con Lucho, con todos, para sacar esto lo mejor posible. Yo vengo acá, solamente me enfoco en entrenar y cuando me tocaba jugar, solamente pensaba en dar lo mejor para el equipo. No se me cruzaban problemas, como te dije recién, extra-fuglísticos con la cabeza. Con la lesión recuperada al 100%, no sirve ni nada apurarme o intentar acortar días si no estoy al 100% físicamente, porque eso no le sirve ni a ellos ni a mí. Y entonces, como te dije recién, sus palabras y la de su cuerpo técnico fueron demostrándome su apoyo y diciéndome que me quede tranquilo. Tienen una forma de trabajar, por lo poco que puedo ver, muy buena. Son trabajos muy intensos que a nosotros nos van a servir seguramente para poder rendir mejor dentro de la cancha. Sabemos que se han dado un montón de cuestionamientos hacia nuestra forma física, pero eso no quiere decir que con los ciclos anteriores hayamos trabajado mal de ninguna manera. Son formas distintas, cada cuerpo técnico tiene una forma distinta de trabajar y yo creo que con la forma de trabajar que digo podemos salir adelante. Y evidentemente tenemos que mejorar mucho, porque los resultados por ahí no son los positivos, no son lo que queremos. Entonces sabemos que el fútbol argentino hoy en día se necesita de resultados, necesitas ganar para poder trabajar mucho más tranquilo y necesitas ganar para no recibir esas críticas. Diego es un entrenador que prioriza mucho la parte física, es un entrenador que arma los equipos de atrás para adelante. Entonces nosotros tendremos que acoplarnos a su forma de juego para, como te dije recién, tratar de sacar los resultados positivos que nos generen tranquilidad a nosotros y a la gente también.